Desde la muerte de Fernan Gómez en McCohen se había retirado como actriz. Pocos quizá conocen la importancia que tuvo Emma Cohen en el viaje a ninguna parte. ¿Cómo empezarías tú la peli? A mí me parece que establecería el diálogo desde el principio. Emma se ha ido. Te invito a cenar. ¿Me quedas? He venido a buscar tu último ordenador. La verdad es que no quiero que nadie vea lo que hay arriba. No sé si estoy soñando o despierto. Lo habéis dejado aquí toda vuestra vida. ¿Qué hago? ¿Lo dejo en el sótano y que se pudra? No sé si fiarme de ti. Tú eres como todos. Solo te crees lo que ves. Encender los sueños no es fácil, nada fácil. Hay que ver más allá. Debemos conformarnos con suponer, con intuir, con inventar. ¿Sí? ¿Se puede saber qué está usted mirando? ¡Pedazo de carne con ojos! ¿Cómo fui a hacer yo de Fernando? ¡Qué responsabilidad, no? Pues imagínate para mí. ¡La perra! ¿Recuerdas lo que dice don Quijote? No. Yo sé quién soy. Qué palabras tremendas. T survivemdar. Sigamos pod corn. El himno de Dios está ya.